Bienvenidos a esta novena Feria del Libro en la Alameda de parte de la Brigada para Leer en Libertad. Para los que no nos conocen, la Brigada para Leer en Libertad, somos una asociación civil, nos dedicamos al fomento, a la lectura, al debate. Cuando planeamos esta charla de activista a senadora, queríamos invitar a Citlaly Hernández Mora. Y les voy a contar un poco cómo la conocimos, literal, de activista y cómo pasó de ahí a la política. Hace siete años salió un video que se hizo viral en las redes en las que decían que las mujeres Rara Moritz se estaban suicidando en la sierra porque no había comida. Un grupo de tuiteras, dos tuiteras, pusieron el video, comentaron el hecho y empezaron a decir qué hacemos, pensando en voz alta un poco, por dónde, y dijimos, bueno, pues juntemos comida. Esa conversación, hubiera sido una conversación normal si no fuera porque era una red social y la conversación era pública. A esa conversación empezaron a sumarse otros tuiteros diciendo sí, cómo, en dónde, sin tener la menor idea de lo que estaban haciendo ni de lo que estábamos haciendo el resto de los tuiteros que dijimos, le entramos. Llegamos al Zócalo, empezamos a juntar comida, le pedíamos a la gente que llevara comida, no teníamos la menor idea de cómo la íbamos a mandar a Chihuahua, pero bueno, evidentemente lo que hacía falta era comida. Y eso se convirtió en un grupo enorme, yo calculo que fuimos unos mil jóvenes durante una semana, juntando comida, sin conocernos, sin ningún partido político atrás, sin ninguna otra asociación. Cuando no nos conocíamos, que no sabíamos nuestros nombres, solo sabíamos nuestras arrobas de Twitter. Entonces, tuvimos que ir a poner unas, unas, este, ponernos unas etiquetas con la arroba para poder identificarlos unos a otros, porque ni los nombres nos aprendíamos. Eso terminó en una experiencia que me gustaría que nos contaras, porque siento que fue un par de aguas de cómo pasaste de estudiante de periodismo a activista, a dónde estás ahora con nosotros. Bienvenida, Cidlale. Gracias, pues, primero decirles que para mí es un enorme gusto estar aquí, admiro profundamente el trabajo que hace la Brigada para Leer en Libertad, pero además la realidad es que cuando te pones a pensar hacia atrás y a recordar lo que ha pasado a través del tiempo y de los años, que creo que pocas veces lo hacemos, la vida es tan dinámica, tan acelerada, que pocas veces nos sentamos a reflexionar cómo ha pasado el tiempo y qué hemos, digamos, logrado o qué hemos aprendido con el tiempo, que al final me parece que para eso es la vida y para eso pasan los años. Y me da mucho gusto estar aquí, quisiera comentar primero, quizás Marina no lo recuerda porque no es la mejor con la memoria, pero cuando la Brigada para Leer en Libertad iniciaba las ferias del libro de la Alameda, quizás como hacia el tercer año que hacían la feria, justamente yo estudiaba periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y había por parte de la Brigada una convocatoria, un taller de periodismo ciudadano. Sí, es cierto, sí, ya me acordé, ya me acordé, tienen todas las razones. Al que yo me inscribí y estaba yo muy emocionada porque había varios periodistas que yo admiraba y que me parecía que era un gran espacio en público, en un taller, en una feria de libro que yo le estaba dando mucho seguimiento, etcétera. Bueno, no se realizó ese taller porque en ese entonces, no diremos quién gobernaba, pero no permitió que se realizara la feria de libro, hubo una presión nuevamente a través de redes sociales, etcétera. Y ese fue, digamos, mi primer contacto directo con la Brigada para Leer en Libertad porque Marina justamente fue la que me escribió, entiendo que ella era la que estaba coordinando el taller. Y bueno, pues en efecto, tiempo después, pues como mucho, creo que apenas iniciaba el auge del Twitter y la Brigada para Leer en Libertad siempre ha fortalecido su convocatoria y su acción a través de redes sociales, lo cual es valiosísimo porque yo no conozco ninguna asociación civil, ninguna convocatoria que sólo tenga convocatoria por redes sociales, es decir, no en medios tradicionales, no en planas pagadas en periódicos, etcétera, y que logra tener tanta convocatoria. Entonces, bueno, en efecto nos conocimos en ese acopio que además creo que fue una semana sin sonar metafísica ni nada, creo que fue una semana muy mágica para quienes formamos parte de ese acopio. De entrada, porque en efecto cuando se lanzó la convocatoria, yo me acuerdo mucho que yo fui a comprar, bueno, todavía no tenía autonomía económica, por supuesto, tenía 22 años, fui a comprar despensa y un par de cosas que íbamos a donar, y yo venía un poco con miedo, el punto de encuentro era el Zócalo de la Ciudad de México, y yo decía, ¿y si al final no fue nada serio? ¿Y si al final nadie llega? ¿Y qué va a pasar? Recuerdo que yo llegué hace a la tarde, estaba lloviendo y cuando llegué ya todos los que estaban en el acopio estaban moviendo las cosas hacia los arcos para cubrirlas. Y bueno, a partir de entonces pues inició una historia en la que nos encontramos y reencontramos varias personas que desde distintos espacios pues estábamos a nuestra manera pensando que no hay nada más noble que hacer algo por los demás y que poder ayudar y poder transformar a nuestra sociedad en pequeño o en macro, pues siempre será algo que retribuya personalmente. Y después de eso llevamos todas las cosas al claustro de Sor Juana, que nos prestaron el espacio para poder realizar el acopio. Yo estaba de vacaciones, como otros jóvenes que estábamos ahí, y bueno, yo ya desde hace tiempo yo había decidido que quería hacer algo por este país, pensaba yo y mi decisión había sido que iba a ser a través del periodismo, bajo la creencia de que pues los individuos y las individuas se convierten en ciudadanos cuando acceden a la información que le permite tener más claridad y más conciencia de la realidad que vive y que con base en esa conciencia, pues cuando eres consciente de una realidad sólo tienes de dos, deprimirte y llorar y sentarte en un sillón o tratar de cambiar esa realidad. Entonces, bueno, ese era el rumbo que yo había decidido, sin embargo, pues mi familia siempre ha sido de ideales de izquierda y yo había, o sea, ahora, antes más, lamentablemente que ahora pues era una lectora y cuando nos pusimos las etiquetas, porque no sabíamos nuestros nombres y nos pusimos las etiquetas que fue idea de Marina con los arrobas o las cuentas, pues vi que Marina, era Marina Taibo, la que había contactado hace años para el taller y la hija de Paco Unazo Taibo, un escritor que yo admiraba mucho y pues conocimos a Paco, yo le dije a Marina, oye, soy fan de tu papá, que me firme mi libro del Che, quiero conocerlo. Y Paco fue, de hecho, creo que el penúltimo día del acopio, fuimos un par de compañeros y compañeras que nos encontramos ahí a entregar estas 67 toneladas a la Sierra Tarahumara. 97, o sea, se lo dijo bien rápido, ¿verdad? Juntaron 67 toneladas de comida solo entre sociedad civil organizada, se dice bien rápido, ¿verdad? Pero no sé en la friga que fue. Sí, fue pesado y bueno, no quisiera clavarme solo en eso, pero pues ese momento, yo desde que tengo 14 años simpatizo con Andrés Manuel López Obrador, ustedes saben que se dio el proceso de desafuero en 2004 y pues a raíz de ahí muchos, por lo menos mi generación, porque sé que muchos que vienen luchando por transformar este país desde otras generaciones, pues llevan rato luchando, pero por lo menos mi generación, yo hoy tengo 28 años, estoy a unos días de cumplir 29, mi generación vio en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador la posibilidad, y en el movimiento que se dio a través del proceso de desafuero en 2004, por la posibilidad de construir un gran movimiento social. Y yo entonces ya era simpatizante, le seguía la pista morena que ya existía como asociación civil, en todos lados daba mis datos y nunca nadie me llamaba, pero nos encontramos después platicando, después de regresar de la Sierra Tarahumara, que además fue una experiencia muy importante para quienes fuimos. Imagínense, íbamos muy orgullosos por llevar 67 toneladas, llegamos allá y los periodistas locales, toda la gente que nos estaba esperando, nos decía que ni el ejército ni la marina habían llevado tanto apoyo, tantas toneladas de apoyo. Y entonces nosotros pues estábamos enorgullecidos, con la satisfacción de que habíamos dedicado una semana de nuestras vidas y quizás íbamos a estar otra semana en la Sierra Tarahumara. Y la realidad es que recuerdo mucho que en ese entonces estaba otro compañero, Prometeo y yo, fuimos a una de las comunidades a entregar el acopio que llevábamos y fuimos a una comunidad que se llamaba, o se llama Cusadare, donde bajan otras comunidades y donde bajan Rarámuris. Varios llevaban días esperando ese apoyo porque gracias justamente a Paco Inácio Otavio y a otros compañeros, pues pudimos articular apoyos con los padres de allá, con Chuy, que es historiador. Y bueno, se lograron articular varios apoyos para nuestra llegada y pues por supuesto que había una expectativa por parte de las comunidades de que íbamos a llegar con 67 toneladas. Entonces llegamos a un punto de encuentro donde se habían concentrado varios Rarámuris que habían caminado días para llegar ahí. Y en cuanto llegamos con la camioneta para bajar todo y empezar como a la repartición, pues fue el primer gran choque de nosotros, de tener el orgullo y la satisfacción de ir con 67 toneladas, más que el ejército, más que la marina. Pues cuando empezamos a acercarnos con la camioneta, empezaron a bajar, a concentrarse todos y eran de verdad cientos, si no es que miles. Y entonces fue el primer choque y dijimos, lo que traemos no es nada. O sea, sabíamos y teníamos la claridad de que el apoyo que llevábamos era un apoyo solidario que pudiera durarle a las familias dos o tres días. Pero el choque de que en realidad 67 toneladas era nada para la esperanza de los Rarámuris y las Rarámuris que llegaban, pues nos generó un shock y que todos hasta nos detuvimos. Y recuerdo que Prometeo esa vez me dijo, tranquilízate, recuerda que nosotros venimos a ayudar, hay que ver cómo hacemos que alcance. Y bueno, luego el segundo gran choque o el segundo gran aprendizaje fue que las comunidades Rarámuris tienen gobernadores que son como sus autoridades electas y son electas con base en el más sabio, en el más honorable, etcétera. Y las y los gobernadores, pues les decíamos, ustedes díganos cómo lo repartimos. Nosotros teniendo una lógica, pues a lo mejor de ciudad, pensábamos que a lo mejor los que más habían caminado para llegar eran los que tendríamos que darles antes. Y ellos nos decían, no, no importa cuánto caminaron, lo importante es primero darle a las personas con discapacidad, a las mujeres y a los niños. Y no importa si hay otros que han caminado mucho más tiempo para llegar aquí, pero tienen más fuerza para hacerlo que, digamos, las personas más vulnerables. Y nosotros también con la lógica de la organización tradicional, pues decíamos, los gobernadores van a querer apartarse un poquito más. Entonces, no me acuerdo quién le preguntó, pues que si le apartábamos un poquito más. Y los gobernadores y gobernadoras decían, no, pues lo que nos tocó a cada uno, a nosotros nos va a tocar. Entonces, no tocaron ni una bolsa de arroz más para ellos, no obstante que eran autoridad. Entonces, bueno, por contar un par de cosas, y fue una gran experiencia para todos los que tuvimos la oportunidad de ir. Y pues después nos descubrimos que la mayoría éramos simpatizantes de la izquierda, militantes o simpatizantes de Morena. Y que, pues en efecto, yo diría ahí una primer conclusión, pues la gente buena o la gente solidaria termina por encontrarse, porque estamos en los mismos sitios y nos encontramos, nos conocemos. Yo ahora veo al público y ubico a varios compañeros de distintos espacios, del activismo, de la militancia, vecinos, de marchas. Entonces, creo que ahí viene la otra pregunta, veo que Marina ya me va a intervenir. Pero ahí viene la otra pregunta, ¿cómo si estamos en los mismos espacios y estamos haciendo con las mismas intenciones varias cosas? ¿Cómo nos organizamos? Que esa fue la gran conclusión, por lo menos con la que yo regresé. Y yo decía, está muy chido solidarizarnos, y el acopio estuvo muy padre la experiencia, pero los raraburis con nuestro apoyo quizás comieron uno o dos días. La realidad es que ellos nos decían, tenemos muy claro, les agradecemos el apoyo, pero nosotros necesitaríamos un sistema de riego aquí para poder comer, para nosotros mismos nuestro autoconsumo, y se acabó. Entonces, la conclusión era, claro, podemos ser solidarios, pero si queremos que las cosas cambien de fondo, necesitamos poder llegar a espacios de toma de decisiones que nos permitan cambiar las cosas de fondo. Esto que cuenta Citlaly, lo que más nos impactaba era la cantidad de gente que llegaba y nos decía, es que yo te doy a ti la lata de atún, porque tú no te la vas a clavar, porque yo no confío en darle esa lata de atún a nadie más. Y bueno, era tal el nivel, además de responsabilidad brutal, de lo que nos estaban dando, que llegó un momento en que los propios chavos que nos estaban ayudando, no les quiero contar los litros y litros y litros de agua que nos habían dado, pero la responsabilidad era es que no tocó ni una botella de agua. Entonces, veías que se salían al Oxxo a comprarse la botella de agua cuando había 25 mil litros de agua que después descubrimos que no se podían mandar en esas condiciones porque no aguantaban el camino. Entonces, conforme fuimos aprendiendo, bueno, pues se abrieron. Todo lo que se rompía, por ejemplo, o sea, llorabas cada vez que se rompía algo, decías, ¿qué haces? Entonces, hoy se rompió cachos de chocolate con un quién sabe qué de mole y unas galletas que llegaron hechas pomada. Entonces, ¿tú sabes lo que era pensar? ¿Que eso lo ibas a tirar? O sea, ¿cómo ibas a tirar unas galletas que alguien te llevó? Entonces, claro, ¿qué era lo que comíamos entre nosotros en las guardias? Pues, galletas rotas con cachos de chocolate, con no sé qué, con un cacho de salsa que se había roto. Pero la parte más importante y que yo creo que marcó el camino de Citlal y de muchísimos otros fue el decir ¿qué hacemos si entre nosotros no confiamos en las autoridades? Los que tendrían que haber hecho esta chamba no la están haciendo. Y vino el siguiente paso que fue a los pocos meses inició la campaña y digamos que este grupo de, muchos de este grupo de tuiteros se fue acercando a la campaña hasta llegar a un momento en decir, bueno, pues si no confiamos en los que están pues pongamos a gente en la que sí confiemos. Y yo creo que ese fue parte del camino en el que de pronto decidiste dar un paso más allá y hace tres años ser diputada. Igual la diputada más joven que llegó a la Asamblea del Distrito Federal. ¿Y cómo fue ese cambio de estar del otro lado? Ahora sí que literal la que reclamaba a la que le reclaman. Pues justo creo que eso es importante compartirlo. La verdad es que cuando a mí me avisaron del título de esta charla me gustó muchísimo y por supuesto y de hecho un reconocimiento a quien haya generado el título porque creo que eso es lo que estamos viviendo ahorita. Muchos pasamos de ser activistas, de ser militantes, de ser oposición, de ser gente que resistía. No solo los jóvenes, yo les puedo compartir y ahora lo compartiré. hay compañeros en el Senado de la República, adultos mayores que toda su vida han luchado, que lucharon junto a Alberto Castillo y que hoy es la primera vez que están en un espacio de toma de decisiones. Y creo que lo que estamos viviendo ahora en esta etapa del país es eso, muchos pasamos de estar en la resistencia, en la oposición, en el activismo a ser gobierno y pareciera muy fácil pero yo sí quisiera compartir con sinceridad un par de reflexiones y de experiencias que yo he vivido respecto a ese tránsito que no es cosa menor y que por eso celebro que esta charla sea llamada así porque creo que necesitamos reflexionar al respecto. Primero decir, después del acopio, pues estaba Morena Cultura, varios también ya estábamos en el ojo a Morena Cultura, creo que eso es algo que tenemos que decirle a los jóvenes, de repente tenemos mucha inquietud de participar pero no sabemos dónde participar y este, el resultado después del acopio de la Sierra Tarahumara a muchos jóvenes nos ayudó y la verdad es que junto con Taibo y varios compañeros de la brigada nos ayudó a encontrar dónde podíamos participar y varios encontramos lugar en Morena Cultura, quienes conozcan el proceso de Morena pues ya lo podrán entender más rápido. Perdón, un segundito, le pido a esta primera fila jale las sillas para acá para que los compañeros de la esquina no se nos mojen, les pedimos a la segunda fila si pueden hacer lo mismo para que el compañero no se nos mojen, nada más ciérrense un poquitito, cuidado con los cables señora, abajo de usted, no se vaya a tropezar, exactamente, y de este lado ahí queda otra silla, igual los de la, los de Gallola, este, quiéranse mucho, junten las sillas lo más que puedan para que no se mojen. Listo, perdón, Bueno, y entonces, pues ustedes, quizás alguno de ustedes conocerá el proceso de Morena de este tránsito de ser asociación civil, hacer movimiento y de movimiento a partido político y de partido político a gobierno, pero en el 2012 varios meses formamos parte del 132 que en ese momento era un movimiento apartidista, pero pues la mayoría estábamos apoyando a la distancia Andrés Manuel López Obrador y que cuestionó la candidatura de Enrique Peña Nieto, pero paralelamente Morena era un movimiento y entonces tú encontrabas Morena cultura, Morena jóvenes y estudiantes, Morena rucos, este, todo tipo de morenas. Pusieron el nombre solos, que consta que no es este… Se le puso a Pai y otros compañeros intelectuales, entonces había muchos morenas pues porque era un movimiento y en ese entonces pues yo me acerqué a Morena Cultura, hicimos varias cosas, formamos parte de la campaña, varios jóvenes estuvimos en Morena Cultura, otros estuvimos paralelamente también en 132, hubo una convocatoria de Morena Cultura en la que hicimos, en ese entonces había 600 mil muertos, 60 mil muertos de la guerra fallida contra el narcotráfico y se hicieron, se convocó a que pusiéramos siluetas en todo el Zócalo bajo la edad de 60 mil muertos, ¿cuántos Zócalos son? ¿Cuántos Zócalos son? ¿No? Y no me acuerdo seis Zócalos, en ese momento llevábamos seis Zócalos, terminamos con más de 12 Zócalos llenos, ¿no? Para dar una dimensión de lo que eran los muertos de... Sí, entonces bueno, hicimos varias cosas, cuando en 2012 se impone a Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador convoca a un mitin en el Zócalo, decide renunciar a los partidos que entonces lo acompañaban, al PRD, al PT, al Movimiento Ciudadano y entonces él genera un discurso en el que dice que pues las transformaciones pueden tardar décadas e incluso pudiéramos no verlas. Yo entonces tenía 22 años, la verdad es que me fui muy enojada de ese mitin y dije, ¿qué le pasa? O sea, ahora ni siquiera un plantón, ninguna acción contra las próximas reformas que vienen, o sea, ¿cómo de que yo me voy a esperar décadas para ver este país transformado? Y me fui muy decepcionada, la verdad, porque además no se veía venir, entonces para mi limitada lectura, no se veía venir este tránsito de Morena como movimiento hacia partido político. Entonces, pues yo me fui muy enojada, muy decepcionada, dije, pues voy a replantear mi militancia, o sea, ¿qué es eso de que nos vamos a esperar mucho tiempo y qué vamos a dejar ver ahí Peña Nieto gobernar? Y después presentó un libro que se llama No decir adiós a la esperanza, fui a la presentación del libro, creo que también fui con Marina, y dije, bueno, a ver, voy a darle otra oportunidad. Entonces ya, ahí Andrés cuenta un poco y dice, a ver, muchos están enojados porque no llamamos a ninguna acción con la imposición de Peña Nieto, pero lo que no entienden algunos es que podríamos pactar con quien sea para llegar al poder, pero de nada sirve llegar al poder si no es para transformar de raíz la cultura política, si no es para transformar de raíz el modo en el que nos organizamos y en el que queremos gobernar. Y entonces, bueno, ya él, digamos, ahonda un poco más en esta idea de los, de los, las transformaciones pueden durar décadas y él dice, es que no se entiende que lo que busca Morena es la revolución de las conciencias y la revolución de las conciencias no se da en dos días, en tres años, o sea, es un proceso larguísimo. Entonces, bueno, después se anuncia y se avisa que, pues, se van a hacer asambleas en cada rincón del país para preguntar a la militancia si queríamos que Morena siguiera siendo movimiento o transitar a ser partido político. Yo debo confesar, era de las que creía que Morena tenía que seguir siendo movimiento porque esta idea que tenemos contra la autoridad y contra los partidos de que todo lo que se vuelve partido, lo que se vuelve un poco más institucional termina por corromperse, pues, a muchos nos daba miedo porque nunca habíamos militado en un partido político porque el movimiento es la cosa o había sido la cosa más hermosa de la militancia, teníamos de nuestro dinero, nunca pensamos en puestos, estábamos o estamos por un proyecto y nos entregamos a eso. Y entonces, pues, gana que Morena siga siendo un movimiento partido. Y yo ahí recuerdo que varios de los tuiteros que nos conocimos le preguntamos a Taibo oye, pues, ¿qué hacemos? ¿qué sigue? Porque qué decepción ser partido, porque además muchos de nosotros seamos más jóvenes. Y Taibo dijo, pues, a ver, el estatuto está muy claro, el máximo órgano de decisión de Morena son los comités de base, pues, váyanse a hacer comités de base a su colonia. Entonces, nuestra militancia había sido como global, fuera de nuestras, por lo menos, mi militancia había sido fuera de mi colonia. Y entonces, yo, como buena Taibolera, le hice caso a Paco y, pues, fui a mi colonia a ver quién demonios estaba ahí y a ver cómo organizábamos algo. Y, en efecto, pues, encontré compañeros muy valiosos que llevaban años luchando desde el PRD, que estaban en Morena, encontramos otros jóvenes y formamos los primeros comités de base de mi colonia, de la Agrícola Oriental y los primeros comités de base de Iztacalco. Y ahí vino, creo que nos pasó a todos los que entonces conformábamos el movimiento, uno de los primeros cuestionamientos que creo que tuvo la militancia fundadora de Morena y es, ¿sigue siendo solo simpatizante, solo militante o tienes que asumir mayor responsabilidad? Porque entonces inició todo un proceso de afiliación, lograr el número de afiliaciones que nos pedía el Instituto Nacional Electoral, bueno, ahora Instituto Nacional Electoral, darle como configuración el Comité Ejecutivo Delegacional, o sea, toda la dirección, la dirección de Morena es una dirección nacional, direcciones estatales, dentro de los estados, direcciones municipales, o en este caso en la ciudad delegacionales y pues la realidad es que éramos bien poquitos y entonces éramos tan poquitos, dedicábamos nuestro tiempo libre, nuestros fines de semana y junto con los comités de base pues tomábamos los espacios públicos en Iztacalco y sobre todo en la Agrícola Oriental y pues informábamos sobre las reformas estructurales que estaban con Peña Nieto imprimíamos las caricaturas del Fisgón, de Hernández, de los Moneros que explicaban de manera además muy creativa y muy puntual pues la situación en el país y poníamos tenederos informativos y hacíamos charlas, invitamos a Paco o a varios intelectuales que han acompañado a Morena y hacíamos pequeños círculos de estudio en los parques, en las calles, creo que afortunadamente el ego de los intelectuales de este movimiento pues no es un ego que nos imponga grandes masas para las charlas y a veces nuestras charlas eran de cinco, de diez, de quince, de veinte personas, a veces decíamos pues parecemos los loquitos, nadie nos hace caso, que en realidad después nos dimos cuenta que no éramos los loquitos y que si nos hacían caso e incluso una vez invitamos a Paco, Paco nos donó una biblioteca comunitaria que suele donar algunos espacios de organización comunitarias y iniciamos… No, mentira, no fue Paco, fue la Brigada para Leer en Libertad. Bueno, es que Paco, tienen razón, perdón Brigada, perdón Dani, perdón Betty, la Brigada para Leer en Libertad nos donó una biblioteca y dijimos ¿y ahora qué hacemos? ¿dónde ponemos la biblioteca? Y bueno, conseguimos un espacio que afortunadamente no nos cobra nada y hoy tenemos un centro cultural en la Agrícola Oriental que todavía falta explotar mucho su potencial pero ahí está un espacio con galería, con la biblioteca que nos donaron, luego nos fueron donando otras cosas y bueno, etcétera. Y entonces nos dimos cuenta cuando se dio el primer proceso interno de Morena que además nosotros no sabíamos cómo funcionaba un partido, en lo personal yo no sabía cómo funcionaba un partido, pues que teníamos que asumir mayor responsabilidad y se dio el proceso interno en una asamblea de todos los afiliados de Iztacalco y pues en realidad éramos muy poquitos los que estábamos y muy poquitos los que queríamos asumir mayor responsabilidad. Y entonces yo junto con otros compañeros de los comités de base pues formamos parte de la primera dirección de Morena en Iztacalco, yo me convierto en secretaria de Cultura de Morena en Iztacalco, por eso es que invitamos a Paco y demás. Y bueno, para no hacer la historia larga, porque creo que hay varias cosas que compartir y ya me he extendido un poco, en el primer proceso interno para elegir candidatos en el 2015 había, todavía lo hay, dos modos de elegir candidatos en el partido y es por consenso o por otro proceso que puede ser encuesta, etcétera. Ahora pensar en Morena, generar un consenso para tener un candidato es muy complicado, pero en ese momento éramos tan poquitos los que creíamos o participábamos activamente en Morena que se lograron consensos y debo reconocer que los compañeros más experimentados del comité, de los comités de base en Iztacalco dijeron que vayan los jóvenes, necesitamos nuevas caras. En ese entonces el escenario político era que íbamos a ganar Cuauhtémoc e Iztapalapa por mucho, entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a competir pero para seguir posicionando a Morena, en ese entonces todavía la gente creía que Andrés Manuel seguía en el PRD, dijimos, vamos a competir para seguir haciendo lo que hacemos, estar en las calles y denunciar un proyecto político y un proyecto económico que no se sostienen, denunciar al PRI, al PAN, al PRD, que en entonces ya habían firmado el Pacto por México y explicarle a la gente qué eran estas reformas estructurales y por qué nosotros nos oponíamos a estas reformas. Y entonces se generó un consenso hacia mi persona para ser candidata a diputada, debo confesarles que en ese momento no creíamos que íbamos a ganar y dijimos, pues aprovechemos la candidatura para hacer muchísimas cosas y yo le decía a los compañeros, pero sí pensemos en ganar porque es el mejor modo de, pues digamos, exigirnos al máximo. Yo entonces tenía 25 años y creía que mi debilidad o mi punto débil frente a la gente iba a ser mi juventud. La tirada de Andrés Manuel era todos los candidatos, lo único que les vamos a dar son un par de tenis y que caminen casa por casa. Bueno, nunca nos dieron ni en el par de tenis, ni la gorrita, ni la gorrita, pero caminamos casa por casa durante muchos días de ocho de la mañana a diez de la noche recorrimos, hicimos como toda una distribución del distrito que me tocaba, recorrimos casa por casa, tomamos una camioneta para poner el perifoneo y entonces grabamos un audio entre los miembros de los comités de base llamando al voto por Morena, el voto por nosotros, hicimos volantes, los primeros días estuvimos volantes en fotocopia y la realidad íbamos contra la delegada en licencia que estaba gobernando y está calco pero pidió licencia para ir por la por la diputación aunque es una mafiosa que no quisiera mencionar su nombre este es cierto búsquenla bueno, búsquenla búsquenla es bien fácil en ese entonces era delegada Elizabeth Mateos y pidió licencia para ir por la diputación entonces imagínense tenía millones de pesos la estructura de la delegación líderes en todos los lugares para operar la elección y bueno pero nosotros estábamos claros en que pues éramos un eslabón débil y que no había posibilidades las proyecciones las encuestas jamás decían que Iztacalco podía ganarse y pues hicimos una campaña creo yo muy bonita muy de movimiento muy desde nuestra militancia de base justo acabo de compartirlo en mi Facebook me salió que hace cuatro años estábamos poniendo pintando una barda como muy fuera de lo normal porque nosotros no queríamos hacer una campaña replicando a los políticos tradicionales que son los que tanto nos habían chocado y a quienes criticábamos y bueno para no hacerles el cuento largo ganamos contrario a cualquier predicción sin meter ni una sola compra de voto sin hacer ningún solo acuerdo con nadie sin gastar los grandes pesos y yo decía bueno chin me creo capaz y creo que no soy una persona tonta pero decía ¿y qué demonios hace un diputado? por supuesto para la campaña tuve que empezar a ver que hace un diputado y ahí es una primera pregunta o sea ser activista yo toda mi vida he estado en marchas a veces es mucho más fácil gritar muera el maldito gobierno pero cuando ya eres gobierno ¿cómo le haces para que no te diga la gente que te mueras? es muy fácil gritar queremos justicia queremos tal pero cuando eres gobierno ¿cómo le haces para garantizar la justicia? y entonces a mí pues les confieso me dio un poco de temor porque yo decía chin o sea ¿cómo voy a ser diputada sin convertirme en lo que critico y sin tener que decir oigan perdón yo tenía buenas intenciones pero pues no sabía cómo hacerle y bueno pues creo que no hicimos mal trabajo seguimos ejecutando en lo que creemos que la política tiene que ser una herramienta para transformar y que la política se tiene que hacer con la gente en la calle desde la calle vivimos una legislatura muy pesada imagínense teníamos a los mafiosos mafiosos del PRD a Toledo Elizabeth Mateos al final sí fue diputada porque la metieron por la vía plurinominal pero tenemos el orgullo de haberle ganado digamos en las urnas teníamos a a Leonel Luna bueno teníamos a Benito Juárez ¿a quién? al que tu compañero banca de atrás a Jorge el que se cree muy guapo a Jorge Romero bueno teníamos a la bola de malhechores que habían sido delegados y que se metieron a ser diputados para tener fuero y fue pues muy pesado fue una legislatura muy pesada nos bloquearon muchísimo aunque éramos 22 diputados de Morena contrario a la proyección que teníamos o sea Morena dio la sorpresa en esa primera elección en la Ciudad de México y yo debo confesarles que en los primeros días me sentía muy incómoda porque veía a todos los corruptos y no podía gritarles que eran corruptos y entonces me llenaba de mucha rabia de frustración me enojaba muchísimo mis primeras participaciones en tribuna fue pegarles a todos y decirles que eran unos corruptos y que por eso la gente no los quería y tal y entonces todas las propuestas que yo subía me las votaban en contra ¿ya acabamos? no estamos en ya casi ok bueno todos me lo votaban en contra hasta que me di cuenta bueno ellos me decían buenos días y yo era así como ¿por qué me saludas corrupto? y bueno me terminé dando cuenta que el espacio parlamentario justo es un espacio donde se parlamenta donde se tiene que construir acuerdos y que el acuerdo no necesariamente significa algo sucio donde la política es un arte también de la negociación y que la negociación no necesariamente significa sacrificar tus principios éticos tus convicciones políticas porque creo que tenemos muchos tabúes sobre la política y sobre algunas acciones de la política y pues me di cuenta que si les saludaba o que si no confrontaba directamente con ellos pues podía pasar podían pasar mis propuestas que al final eran para beneficio de los vecinos o para beneficio de una mayoría y pues bueno como sé que ya tenemos poco tiempo terminamos esa legislatura creo que no hice mal trabajo ahora soy senadora de la república aquí por la ciudad pero el tránsito y es la reflexión que yo quisiera compartir el tránsito de ser llevamos más de 50 años quiero decir la izquierda quiero decir el pueblo quiero decir los activistas luchando por tomar el poder y hoy lo tenemos y hoy tenemos una mayoría legislativa de la izquierda que nunca había pasado y hoy tenemos un presidente que es del pueblo y para el pueblo pero ese tránsito sí implica muchas cosas porque no es lo mismo ser activista estar en un espacio de toma de decisiones y estar en un espacio de toma de decisiones amerita una serie de responsabilidades incluso de habilidades la política todavía en México es muy traicionera y el engranaje está hecho sépanlo para corromper mucho más de lo que vemos desde fuera entonces lo que quiero decir es que en este momento la cuarta transformación que hoy es los espacios de toma de decisiones estén más hermanos y más cerca del pueblo es bueno y románticamente podríamos decir que es lo ideal y está perfecto pero implica grandes retos porque este tránsito de ser oposición hacia el gobierno nos exige y eso es lo que yo entendí y aprendí cuando me convertí en diputada mucho más capacitación y mucho más profesionalización yo creo tener una formación política teórica muy clara mis convicciones creo que son muy firmes puedo decir que luchamos por justicia por igualdad porque México sea un espacio donde todas y todos tengamos los derechos más mínimos garantizados pero de decir eso a saber cómo ejecutarlo desde un órgano de decisión desde un espacio legislativo desde ser funcionarios implica una gran formación de la militancia de izquierda y yo le he dicho que hay varios de mis compañeros jóvenes les he dicho que el gran reto es que la juventud hoy tiene que convertirse en un militante de ese de base como el que yo les he contado por un militante también capaz de gobernar porque tendríamos que estar pensando que la izquierda y que el pueblo va a gobernar o tendría que gobernar muchísimos años y que si nos toca ser diputados porque hay que asumir mayor responsabilidad si nos toca ser funcionarios si nos toca ser secretarios si nos toca ser lo que sea estemos listos para no quedarnos solo y perdón se ocupó la frase en lo que la derecha nos critica de ser chairos es decir podemos decir muera el malito gobierno y justicia sí lo hemos dicho muchas veces pero ya estamos en el poder y el gran reto es como la expectativa social que hay alrededor de nosotros se convierte en realidad porque sabemos cómo ejecutar yo les dañaba el derecho la administración pública por eso estudié periodismo pero ahora me doy cuenta que tengo que aprender y tuve que aprender muchísimo de cosas de derecho de cosas de la administración pública no podemos cambiar el sistema que criticamos si no conocemos cómo funciona desde dentro y entonces la conclusión es esa el gran tránsito o el tránsito de ser activista a ser gobierno que es el título de esta charla pues amerita grandes reflexiones amerita grandes análisis y muchísima formación todo lo que vemos en los medios de comunicación o las decisiones que se toman al final como las conocemos tienen detrás muchísimas discusiones muchísimas negociaciones muchísimo muchísimo movimiento y todo eso pues implica una serie de lo que yo les decía cuando yo llegué a la Cámara de Diputados a la Cámara a la Asamblea Legislativa tenía hasta dolor de panza porque me daba mucho coraje ver a esas personas y no hacer nada pero bueno así como me pasó en la Sierra Tarahumara que nos dio un choque el ver que lo que llevábamos era insuficiente pues así ahora no basta con tomar el poder y no basta con desear que las cosas sean distintas el pueblo de México la militancia de izquierda los activistas debemos de estar preparados para tomar el poder porque es la ruta que decidimos tomar la vía pacífica electoral y de llevar al pueblo al poder y de construir poder popular entonces el gran reto en la Cuarta Transformación es enorme el camino que viene es todavía más grande y más profundo del que ya hemos recorrido 50 años para llegar a este momento y eso es lo que yo cuando me dijeron me invitaron a esta charla creo que es lo que decidí compartir y pues perdón se me pasé el tiempo muchísimas muchísimas gracias a la senadora Citlal y Hernández Nora vamos a repartir ¿cierto? vamos a repartir libros durante la siguiente charla se les van a ir entregando los libros yo quisiera decir que comprometemos a que la brigada para leer en libertad haga otra charla más que tiene que ver con la crítica en la izquierda que tiene que ver con ahora somos gobierno pero ¿cómo criticamos? ¿desde dónde criticamos? ¿cómo hablamos? entonces para la siguiente para nuestra siguiente feria del libro a ver si armamos una charla que tenga que ver con la crítica muchas gracias